Y bueno, la movilización, concentración y movilizamos. Ha superado nuestras expectativas esto, ustedes lo van a poder apreciar. Y bueno, usted sabe lo que venimos reclamando ya hace un tiempo esta parte. El tema salarial, el tema jubilatorio y el cumplimiento de la ley de carrera. Pretendemos en este momento llegar, creo que vamos a poder llegar a la Casa de Gobierno y hacer entrega de un petitorio al señor gobernador de la provincia. Ahí le hacen un detalle de lo que están pidiendo ustedes. Claro, en el petitorio son tres puntos y los tres puntos están desarrollados. ¿Tiene que ver mucho también con el porcentaje de aumento que están pidiendo también? Es todo, ¿sabes? Por eso te digo, va desde lo salarial al tema jubilatorio, al cumplimiento de la ley de carrera, planteles médicos, envejecimiento, hay muchos puntos que engloba eso. ¿También se habló de la ubicación en cualquier momento de una capa sanitaria, doctor? O sea, ¿cómo continuamos? El SANA, Secretario General del Gremio de los Médicos, del Sindicato Médico de la provincia de San Juan. Doctor, ¿una marcha y movilización por el tema salarial? Sí, hubo un paro por 24 horas con alto acatamiento, entre 70 y 90%. Y hubo un paro por 24 horas con alto acatamiento, entre 80 y 90%. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.